El día de hoy vamos para Cerro Azul, en este sitio vamos a encontrar las pinturas rupestres, es arte hecho sobre roca. Dice que está aquí ese kilómetro, vamos a Cerro Azul, la puerta del Chivite. Fantasías de Cerro Azul, lo que vamos a visitar hoy vamos a visitar tres paneles. ¿Cuánto hace que San José del Guaviare y todos estos sitios se volvió turístico? Eso, el patrimonio en sí mismo fue en el 2018. ¿En el 2018? Y bien, bien, se vino en el 2019. Entonces cuando hay un niño que está bofiado, hay una enfermedad. ¿Cómo es que se llama el árbol? Botot. Botot. ¿Sirve para los meniscos y para las hernias? Para las hernias. O sea que eso se toma aquí en bebidas. Para el terillo coge un cañón pico, lo lava todos los días. Una gotera por la mañana o la tarde. Estaba ya clara la vista, le tumba el terillo. Este sí se parece mucho a una tortuga. Sí. Muy bonito. Bueno, miran, observan. Si usted se ve, le toman la foto ahí, lo meten al computador, lo revisan bien y se miran cosas raras. 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 A las pinturas rupestres del Cerro Azul. También le digo al mundo que nos vengan a editar que son pinturas que llevan bastante litrogramas para indicarle al turista. Indicando aquí que tenemos tres paneles que son hermosos. El Raudal, Nuevo Tolima. Y las pinturas de aquí para decirle a la gente del mundo que venga, que visiten. Mono Araguato. Sí. Cura el cáncer, güey. Uh-huh. Bueno, vamos a entrar a la caverna acá en Cerro Azul, San José del Guayar. Las pinturas. Bueno, ya vamos a ingresar. ¿Cuánto es que tiene la...? 210 metros. Tiene 210 metros. A la caverna. Acá en Cerro Azul. Las pinturas rupestres. Háganle. Seguro. Se nos ha perdido. Se nos ha perdido. Se nos ha perdido el guía. Se nos ha perdido el guía. ¿Qué? ¿Dónde está? O sea, ¿quién se va a cerrar en esta caverna? ¿Quién es así sin luz? Solo para tu mierda. Sí. Ahora ha sido la luz del túnel. Sí. 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 Y ahí se va a ver. Yasmín saliendo de la caverna de 210 metros. ¿Qué se sintió? ¿Qué? Sí. Bueno, llegamos al mirador parte 1 de Cerro Azul. Espectacular vista para que vengan y la disfruten. Super. Les voy a contar. Les voy a contar la parte donde ustedes miran todo lo que fue destapado. Lo que fue para sembrar los cultivos ilícitos. Este panel se cree que es el panel de la trampa de la FESA. La última estaba, ¿qué? Por ahí unos 10 metros. La última que... Sí. Por ahí unos 10 metros de alto. ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo la hicieron? Aquí nos dejaron la indicación. ¿Cómo la hicieron para subir? A ver. Aquí hay unas... Ah, sí. O una liana por donde subían. Es como si hubieran hecho, pero desde arriba. Un andamio. Sí. Como si hubiera habido una liana como este de Jucoya. Ajá. Entonces colocaron unas escalerillas para ellos. Podemos mirar las pinturas. La más alta está por ahí unos 10 metros. ¿Cómo lo hicieron? Nadie lo sabe. San José es un yuru parí o la pieza del campesino. Donde salen muchas personas a subastar. También tenemos la anaconda. La anaconda, atracción de, adorado por los indígenas. Es ma'am, es indígena. Tenemos el oso gigante. Tenemos un cordón. Bien sea puntos de bocachicos o cascadas. ¿Sí? Se miran. Aquí tenemos el cordón también de animales. Donde van a los alabos a lambear sal. Como es dentro del ganado. Para alinear. Tenemos el oso gigante. Tenemos el jaguar. Tenemos los cuatro soles. Y aquí se mira el billete de 10 mil. Lo que se mira el billete de 10 mil. Esto como es billete de 10 mil que dibujan con la anaconda que cruza un cotrillo. Y aquí se miran las peinetas. Las peinetas con lo que ellos se peinan es con el cigón del pescado. Les tumban arriba y quedan como una peineta. Listo. Y aquí ya nos demuestra el delfil rosado. Si llegan a tener la oportunidad de ir al Raudal o a la Laguna Tenare. Ah, el delfil. Las van a mirar el delfil. Pintura rupestre. Unas de las pares. El delfil. 何ja no con consigo. D arriba. Unas de las revolveras. Oye. G": Gracias por ver el video.